Hola, soy Katy Lozano. Actualmente estoy cursando el cuarto de trimestre de la carrera de Diseño Gráfico, Animación y Multimedia en LCI Monterrey. En este tiempo de confinamiento, creo que LCI ha logrado con éxito la transición de clases presenciales a clases en línea, ya que ahora estoy llevando todas mis clases desde casa, cumpliendo con el mismo plan de estudios que estaba planteado desde un principio. Yo creo que este cambio nos ha hecho a todos ver el mundo de una manera distinta. En lo personal, veo esto como una oportunidad para poder seguir aprendiendo y desarrollando mis habilidades todos los días, lo cual ha sido más fácil gracias a que LCI constantemente nos invita a talleres y cursos en línea, de manera que yo he podido ver aún más allá de mis clases online. Si te apasiona la ilustración, la tipografía, branding, producción de video o animación, la carrera de Diseño Gráfico en LCI es para ti.